¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Me mata Hijo de puta Vale, no te esperaba ahí, ¿no? Bueno, espera, cojones, el nuevo Pesado, tío Vamos Me ha dejado sin energía, el niño de puta Vámonos Cuidado con las libélulas que se te dan Aparecen y ya no los ves Hijo de puta, se murió cuando iba ¡No! Venga, vete a cagar Joder, es pesado Venga, va Venga, va, tío Voy para allá Hijo de puta ¿Quieres disparar? ¡Buah! ¡No! Vale, tío Estoy haciendo el gilipollas, tío Me ha picado un puto musiquito Venga, va Eso es que ha sido Aquí te dan todos Es que es como cojones Me ha dado, cabrón Te dan una vez por lo menos Hijo de puta Hijo de puta No se subió a la plataforma Y ese sí Hijo de puta Es que no pude llegar ahí sin energía Cojones Venga, vamos a hacer las cosas bien Cojones ¡Venga, no! ¡Vale! ¡Vale! A ver que tenemos ahí arriba... ¡Pesao, tío! Un poquito de energía... ¡Vale! ¡Vaya por Dios! ¡Vale! 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 ¡Está acostado! Pues hay una parte complicadita... ¡Joder! ¡Un montón de enemigos! ¡Vale! Y algunos que te dan por fuerza... ¡Pero vamos! ¡Vale! ¡Los cautivos olvidados! ¡Abro ellos! ¡Con 900 pavos! ¡Aquí poco puedo hacer! ¡Aumenta el uso del poder de los objetos! ¡Vale! 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 ¡Que hable la celda! ¡Interesante! ¡Vale! ¡Aun! ¡Vale! 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 Venga Por culo ya Vámonos Arriba no hay nada No 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 Vale Ok, que cojones, he usado eso, tío, sin querer. Vale, bájate sal, el rano. Vale, bájate sal. Vale, bájate sal, tío, los cojones. Vale, bájate sal. 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 Tiene un escudo irrompible. Deberás esquivar sus ataques saltando agachándote para poder contraatacar y dañarlo. Vale, si te lo dices. El loco de la condenación. Vale. 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 Si no, no me da. Vale, me va a hacer dar toda la puta. Este es, ¿no? Vale. 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 Venga, no es pa' tanto honco de la condenación. Por aquí. Vale Vale, es el mismo camino Vale, por dios Vale, por dios Vale, por dios Vámonos Vámonos No me acuerdo que se revienta al cabrón Vámonos No me acuerdo que se revienta al cabrón Vámonos Vámonos Vale 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 Vámonos Vale Otro 100 pavitos Almas insuficientes Dice, tío La primera vez que veo eso Selva de cadenas verdes Vámonos 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 Vale, la primera en la frente Vámonos Las ranas radiactivas No, me cagas porque no te han gachado, cabrón Vamos Hay que matarlos a todos Siete Eso no suma Ese sí Las ranas de los cojones no suman Vale Esa, cojones Vale Quilo Vale Vaya por Dios Vámonos Vámonos Vámonos. Vaya por dios. Cabrones. Vaya. Hijo de puta, me ha tirado. Me ha tirado de una masca. Venga, va Con energía arriba Ok Vámonos No Pedazo de peringa Pesado Pesado Pobre mía Venga, va No llego No llego No llego La próxima, vamos Pesado Cabrón, este fue el que me tiró No, este Cabrón Hay tronquitos Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Hijo puta Venga, al agar Adiós, cabrón Venga, al agar A pesar son Vámonos Vale Vale, el barquito No podía faltar el barquito Vaya por dios Vamos Tengo que dar el cabronazo Vaya por dios Sabía que la liana estaba ahí pa' algo No, bueno No, 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 no Vámonos Vámonos 1468 Son 1600 Menos que Una bobinación en la ciénaga Vale, este es boss Vale Vaya por dios Pesado cojones Te odio, tío Silencio Vale Vale Pesado Esto es más pasta No No, no No Vale ¿Qué está pasando? Vale Ay, no No, no No te olvides de dejar de respirar, cabrón Buah ¿Qué es eso, tío? Vaya por dios Vale Vale Joder Ha sido todo tan rápido, macho Tan rápido todo Que no me ha dado tiempo de nada Casi lo mato Venga Vamos por la bobinación Vale Vale Necesito pasta, eh Que tengo ahí la Al demonio vendedor Vamos Mira, este hijo de puta Me ha explotado 1800 Lo podemos comprar Vale ¿Qué le compramos? Fuerza Salto Velocidad Distancia de sprint Aumenta el número de usos Después de los objetos Después de la velocidad De recargabilidad Proción de curación Multicom Proción de curación No sé, tío Vale Vámonos 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 Venga, pescadito se está cargando Se va a decir, cabrón Joder, me cargo al puto sapo este de mierda Buah, no sé, no sé, no sé Ay, qué mal lo ha hecho, tío Vale Venga, va Hijo de puta, me cago en tu puta madre Vamos ¿Y ahora por qué no explota? Vale, vamos No sé ¡Vamos! ¡Mejabalos! ¡Vamos! 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 Give me the money, bitch Vale Vale, pues esto ya está No sé cuántas fases son Vale, cargando Vale, menú principal Vámonos Seguiremos, pues Bye, bye